El alcalde de Lautaro, don Raúl Chíferli, se trasladó en compañía del administrador municipal Marcelo Poeda hasta la capital, donde tuvo una serie de reuniones bastante provechosas para el desarrollo de nuestra comuna. La jornada comenzó en el Ministerio de Educación, lugar donde se reunió con el diputado de la República, Diego Paulsen, quien colaboró en la gestión de dichas reuniones. Primero, con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien se mostró muy interesado en el avance que tenía nuestra comuna, poniendo especial énfasis en el Liceo Jorge Teller, el cual será uno de los más modernos de la región, la Escuela Huacolda y la Escuela Especial, esta última como anhelo de nuestra primera autoridad comunal, quien desea concretar el proyecto de un espacio educativo inclusivo para Lautaro, dentro de su gestión administrativa. El subsecretario se comprometió a enviar un oficio con los avances en esta materia y, sobre todo, poder trabajar de manera colaborativa con el Edil. Tuvimos una muy buena reunión con el alcalde de Lautaro, también nos acompañó el diputado Diego Paulsen, precisamente para ver los detalles de cómo, por fin, logramos sacar adelante los recursos para el Liceo Jorge Teller. La buena noticia es que la semana pasada hemos reingresado a la Contraloría el convenio, ya habiendo subsanado todas las observaciones y, por tanto, esperamos que muy pronto los recursos estén disponibles para poder sacar adelante esta obra que sabemos es tan importante para la calidad de la educación en la comuna de Lautaro. Tras esta exitosa reunión, se dirigieron hasta el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, donde la ministra Gloria Hatt conversó con el alcalde Chifferley sobre el desarrollo del parque automotriz y los desafíos que presenta en materia de conectividad y de desarrollo. Es así como trataron como tema principal la instalación de una planta de revisión técnica en la comuna, donde Celeste Chang, encargada de asunto a nivel nacional, se comprometió a informar sobre el proceso y concretarlo de forma exitosa. Por su parte, el diputado de la República, Diego Paulsen, dio apoyo al alcalde en esta materia, señalando la importancia de contar con la tan anhelada planta de revisión técnica. Entendemos esa necesidad y es por eso que el año pasado se llevó adelante un proceso de licitación que lamentablemente quedó desierto y hemos insistido en ello. Recientemente Contraloría ha tomado razón del nuevo llamado que esperamos iniciar la venta de base dentro de un par de semanas. Sí, hemos conversado con el alcalde Chifferley y también con el diputado Paulsen sobre esta necesidad. Hemos tomado la preocupación, sabemos que hubo una licitación que quedó desierta lamentablemente y estamos preparando la futura licitación considerando a Lautaro con una planta completa, de atención permanente. Y estuvimos conversando alternativas para cubrir el intermedio porque estas inversiones toman tiempo hasta que se implementen y lo que queremos es resolver también el corto plazo de manera que las personas puedan tener las revisiones localmente y no tengan que desplazarse. Con todo cariño, un saludo a Lautaro desde donde venía mi abuelita. El Edil, muy contento, señaló estar conforme con las reuniones y gestiones realizadas, esperando avanzar en diferentes materias que van en directo beneficio a la comuna. Se va a licitar en el mes de mayo, están ya preparadas las bases, incluso se están vendiendo una semana más, se van a empezar a vender las bases a donde las empresas que quieran adjudicarse van a poder postular también a la nueva planta de reacción técnica para Lautaro. Y en el mes de mayo tenemos ya los sobres, la licitación y seguramente en un mes más se abren los sobres y sabemos que la empresa que se va a adjudicar la planta de reacción técnica para Lautaro. Así que nos vamos muy contentos de estos dos ministerios que estuvimos con la subsecretaria de Educación. Hoy día muy temprano estuvimos en La Moneda, estuvimos en varios ministerios, en la subdere y también estuvimos en la subsecretaría con el subsecretario de Educación, en el ministerio de Educación, viendo la posibilidad cuando ya definitivamente el liceo Joque Tellier iba a tener humo blanco para poder contar con los recursos. Lo fue bastante bien, hoy día contamos con los recursos, los recursos están financiados, 15.600 millones de pesos para poder concretar este sueño que los estudiantes de Lautaro, los ciudadanos de Lautaro, tanto del campo como de Peñalbú, los alrededores, se pueda construir un liceo emblemático para nuestra comuna. De esta forma, nuestro alcalde aprovechó la instancia de solicitar audiencias con otros ministros y apalancar recursos a Lautaro con el motivo de tener una comuna más agradable y mejor cada día para los ciudadanos, siempre bajo el compromiso de estar más cerca de la gente. Gracias por ver el video.